A esta hora se genera información desde la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar a su presidente, el diputado Diosdado Cabello. ¡Qué patriota! Mira la amenaza, esa es la amenaza. El amor de la caperucita es la amenaza. Antes de someter a votación la propuesta. Y tengo yo una respuesta a una pregunta que la gente se hace. ¿Por qué no existen guarimbas en los Estados Unidos? No, no, no. Por esto, cosas como esta. 30 años de cárcel por atacar con armas peligrosas a agentes de seguridad civiles. 10 años de cárcel por llamar a presionar al gobierno desde un escenario público. 35 años de cárcel por causar heridas a agentes de seguridad. 25 años de reclusión por destruir o dañar instalaciones o vehículos. 10 años de cárcel por apoyar o financiar una manifestación no autorizada. 6 meses de detención a los extranjeros que participen en una guarimba. Y esto es el sencillo. Esto es el sencillo. Ahí no está... Cuando hay un muerto. Cuando hay un herido. No, eso es el sencillo nada más. Eso es el sencillo nada más. La burusa, dijeron un señor por ahí. La burusa. Miren, el hecho de la firma va más allá de un tema simbólico. O sea, la firma no es un tema simbólico. Yo entiendo que sectores de la oposición le tengan miedo a la firma. Porque ellos falsificaron aquellas firmas de... ¿Cómo se llama? Del firmazo, ¿verdad? Llamaron para recoger firmas por una constituyente. Y yo les di 35 años. Y esto no lo van a terminar en 35 años. Lo último llamaron por una firma por un congreso ciudadano. Y no sé cuántas llevan. Llamaron para recoger una firma después de apoyo a la proclama esa de la traición contra la patria. Y dijeron que iban a recogerse cuántos millones y perdimos la cuenta cuando ya van como 13 o 14. No millones, 13 o 14. 13 o 14. Entiendo que la firma no sea la de ustedes. Porque además la firma, la firma implica la palabra del hombre o de la mujer. O sea, la firma es la palabra del hombre o la mujer. Asume un compromiso. Y en verdad no queremos que firme aquí quien no quiera asumir el compromiso de defender la patria. Nosotros preferimos que el que firme lo haga con el corazón y con la convicción que está firmando para defender la patria. Para defender a nuestra patria. La patria de sus hijos, de sus nietos. Mientras ellos no firman, nosotros vamos a firmar por defender la patria de sus hijos, la patria de sus nietos, la patria de sus familiares. Nosotros sí vamos a firmar para defenderlo. Y no nos importa absolutamente nada lo que piensen. Porque no le tenemos miedo al imperialismo norteamericano que nos esté chequeando a ver si firmamos o no firmamos. Bueno, después salieron con el cuento de que esto va a ser una lista Tascón. Aquí no hay lista Tascón, yo quiero aclarar, esa es la lista Súmate. No es la lista Tascón, es la lista Súmate. Quien recogió la firma fue Súmate. Fue Súmate. Y entonces después ellos para salirse del rollo no van a echarle la culpa a Luis Tascón. De manera y como siempre, como siempre, asuman su barranco. No, esto no va a generar ninguna firma ni Tascón ni nada. En todo caso, generar una firma Obama. Una firma Obama, pues una lista Obama. ¿Por qué? Porque nosotros vamos aquí a rechazar el imperialismo norteamericano, el intervencionismo. Para rechazar las agresiones, no solo contra Venezuela, sino contra cualquier pueblo libre del mundo. Pero sobre todo a fijar posición. De todos los rincones. Ah bueno, comenzaron a decir que estamos obligando a los niños y a las niñas. Y un científico de la derecha sacó una carta, me recuerda aquellas lecturas de la señora que era diputada aquí, que decía que hablaba con la muchacha que trabajaba no sé dónde. Y le decía que ella pasaba trabajo. Que ahora le ha dado por cargar niños en la calle para despertar el espíritu maternal. O sea, pues es parecido, ¿eh? No hay, no hay en verdad una razón, una razón lógica para negarse a defender la patria, ¿vale? O sea, es como un maestro en una escuela que un niño le pregunte. Mire, maestro, y esto que está ocurriendo, ¿qué le va a decir? Mire, es una agresión contra nuestro pueblo. Ustedes sabían que ese decreto en la parte final exonera a cualquier norteamericano de sanciones en cualquier país donde esté actuando, sobre todo en Venezuela. O sea, ellos llegan aquí a Venezuela, asesinan, violan, acaban con un pueblo y no le puede juzgar nadie. Porque lo que está escrito y lo que nosotros hemos sacado en el documento que tenía Pedro por ahí, este documento, esto, que está aquí, que es esto, hay que revisarlo. Este decreto no pretende y no crea ningún derecho de beneficio sustantivo, procesal, ejecutable o por equidad por cualquiera de las partes en contra de Estados Unidos, sus departamentos, organismos, o sea, que ellos pueden, pero los demás no pueden contra ellos. No, no, hay acciones legales que valgan. Es el imperio, es el imperialismo. Y aquí hay venezolanos que se sientan cómodos con eso, ¿vale? Yo me imagino que esos son los que se sienten cómodos. Los que se sienten cómodos cuando, me imagino que van allá a la embajada norteamericana y le dicen, mire, no, no hay visa hoy. Y vuelven ahí a la semana que viene. Y vuelven ahí y llevan 50 mil veces para que le den la visa a Estados Unidos. Sin ningún tipo de rubor, ningún tipo de vergüenza. No hay ninguna razón para que haya un venezolano en verdad, consciente, que pueda apoyar esta agresión contra nuestra patria. No hay ni una sola razón. Lo que queda claro, alguien lo asomaba, es que Estados Unidos decidió hacer la tarea por ellos mismos. Porque no encuentran aquí en Venezuela quienes hagan la tarea, más con las divisiones que ellos tienen ahora, de, bueno, de todo el rollo que tienen con las parlamentarias, pues. Todo el problema que tienen interno para postular o para no postular o para sacar de las listas. En las evaluaciones que le hicieron a los diputados presentes aquí, dos diputados se evaluaron a cuántos, 67, y dijeron este sí, este no, este sí, este no. Pero eso no es culpa nuestra. Eso no es culpa nuestra. Eso no es culpa nuestra. Esos son los problemas en los que ellos están metidos. Pero esos problemas deberían ahorita ponerle, ponerle al menos una alfombra y olvidarse de sus problemas internos, porque lo que está en juego es la patria. Y salir a defender, para eso hay que tener coraje, ¿no? Coraje. Hay que ser un patriota, mujer u hombre. Hay que tener dignidad de patria. Hay que ser nacionalista. Y no tenerle miedo que el Estados Unidos le vaya a quitar la visa o le vaya a quitar algún bien que tenga por allá. Porque esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. No, yo no voy a afirmar por qué. ¿Y qué pasa con mis cuentas que tengo allá? ¿Y qué pasa con la viajadera que tengo para allá constantemente? ¿Me irán a meter en el cuartico cuando llegue allá? No, yo no voy a afirmar eso. Es una posición acomodaticia. No se lo va a perdonar la historia, señores. Yo no sé qué piensan ustedes, pero la historia no se lo va a perdonar. Bueno, hoy yo me voy a parar aquí y yo voy a invitar a mi querido compañero Elvi, a mi querida compañera Tania, como presidente de la Asamblea. Firmo, ellos firmarán. Y vamos a llamar uno a uno. La votación será, más o menos, como dice el camarada Cristóbal de Mantecal, la firma será su palabra. ¿No es? Como decía Alí, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Sostengamos con nuestra firma, firma es el corazón de la patria en este momento. Y esto no es propaganda chimba, no, vale. Como algo, no, patrioterismo, patrioterismo. Patrioterismo son los que utilizan otros. Cien años gobernaron este país y más. Y más. Hay una estadística que dice que Estados Unidos, de 220 y tantos años de historia de independencia, ha pasado 200 en guerra con alguien. Nosotros tenemos poquito. ¿Cuántos tenemos nosotros? 205, 204 años. Y no hemos tenido una guerra con nadie absolutamente. Somos un país de paz. Y queremos seguir siendo un país de paz. Pero que nosotros tengamos el deseo de ser un país de paz. En armonía interna. A que crea que va a venir el grandote del mundo. Y nosotros nos vamos a quedar callados. No, estamos muy equivocados. Y la solidaridad de los pueblos. Se ha visto, el que no la quiera ver, que no la vea. El que crea con la conceja. Tienen rato que no dicen que Venezuela está aislada. ¿Por qué no lo dirán? Que Venezuela está aislada. No han utilizado más ese argumento. Tienen días que no utilizan ese argumento. La solidaridad de los pueblos de todas partes del mundo. Ahorita vamos a la cumbre de las Américas. Ojalá haya en el espíritu del imperialismo norteamericano una actitud distinta a la agresión hacia los pueblos del mundo. Me cuesta creerlo. Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza son las guerras. Su naturaleza son las agresiones. Su naturaleza son los bombardeos. Las invasiones. Desafortunadamente es así. No quisiéramos que fuese de esa manera. Eso no lo van a encontrar de parte del pueblo de Venezuela. Nuestra naturaleza es que cuando ocurrió lo de Haití, allá se fue Chávez. Nuestra naturaleza es que cuando hay un pueblo en cualquier parte del mundo, para allá va nuestra gente a ayudar y a levantar la mano para ayudarlo. Cuando agreden a un país del mundo, a quien sea, y es una agresión total y absolutamente, bueno, las acostumbradas del imperialismo, ahí está la voz de Venezuela. Ahí está la voz de Venezuela, levantada, abogando por la paz siempre. La voz del comandante Chávez se escuchó, bueno, mucho antes que ocurriera lo de Irak. Lo dijo y la voz de la patria se ha escuchado con Libia, con Siria, con todos estos países que han intentado. Ah, qué bueno. Ahora cuando Venezuela se siente amenazada, los pueblos del mundo han hecho lo propio con nuestro país. Eso es Chávez. Eso es el respeto hacia un país. Países pequeñitos del mundo que han manifestado solidaridad. Que no van a salir a declarar en la guerra de Estados Unidos porque nosotros no queremos eso. Pero han manifestado su solidaridad con un pueblo solidario. Ese es uno de los grandes peligros que en verdad encarna la revolución bolivariana. Eso sí es una amenaza, la solidaridad entre los pueblos. No solo para ese imperialismo sino para cualquiera. Hoy nosotros, solidaridad con Argentina, que la están amenazando ahora. Es Argentina una amenaza para el imperialismo británico. ¿Qué me dice usted después? ¿Ah? Y así son los mismos argumentos. Por Dios. Esto no es simbólico. Esto es conbólico. Esto. Esto en verdad. El que lo firme tiene que firmar con el alma. Tiene que firmar con su corazón. Tiene que firmar con su vida, con su sangre. De verdad, verdad. De verdad, verdad. No firmar para hacerse el loco, hacerse el desentendido. Voy a firmar para que nadie diga nada. Yo invito, señor secretario, anóteme de mi primerito de primerito ahí. No porque sea, ¿cómo se llama? Sino porque, bueno, me corresponde estar aquí, pues, en este momento. Y quiero firmar de primerito. Y ojalá, ojalá, nos lleguen a ver por allá para que vean que estoy firmando. No tengo temor que me vean que estoy firmando. Lo hago con el alma, con el corazón y con mi vida firmando por la patria. Yo voy a poner este cuaderno allá abajo y vamos a ir llamando a los diputados y diputadas, por favor. Y el que vaya quiera firmar por la patria, venga, el que no quiera firmar, ustedes se lo pierden. Nosotros vamos a firmar por ustedes. Ya va, ya va, ya va. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con firmar esta carta que se le envía al presidente de los Estados Unidos Barack Obama a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado y vamos a firmarlo ahora de cuerpo presente para que no haya duda. Seguidamente la junta directiva encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional diputado Diosdado Cabello Rondón firma la carta donde Venezuela no es una amenaza somos una esperanza. ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! Seguidamente el diputado, primer vicepresidente de la asamblea, Elvis Amoroso. Es la diputada segunda vicepresidenta de la asamblea, Tania Díaz. Seguidamente vamos a proceder a llamar a los diputados por estado. Por el estado amazona, Julio Igarza. No, firma por la patria. Por el estado amazona, el diputado César Sanguinetti. César Sanguinetti, presente, firma por la patria. Por el estado amazona, la diputada Mirma Guarulla. No, firma por la patria. El estado amazona, el diputado Jesús Rafael Parakeima. Perdón, el suategui. ¡Gracias! ¡Gracias! Por el estado amazona, el diputado Rodolfo Rodríguez. No, está aquí el diputado Rodríguez. ¿Usted firma? Carlos Vargas, su suplente. Firma el diputado Carlos Eduardo Vargas. Diputado Carlos Eduardo Vargas, diputado electo, en las filas de la oposición, firma la carta. Venezuela no es una amenaza, una esperanza. El estado de suategui, diputado Jacinto Romero Luna. Jacinto Romero Luna no está presente. No vino hoy tampoco, ¿verdad? Porque hay unos que vinieron y se fueron. Me da la lista de los que firmaron para decir que vino y se largó. Por el estado de suategui, Carlos Andrés Michelangeli. No firma por la patria. No firma por la patria. Por el estado de suategui, Richard Arteaga. No firma por la patria, Richard Arteaga tampoco. Estado de suategui, Marco Figueroa. No firma por la patria. No firma por la patria, Marco Figueroa tampoco. Estado de suategui, Antonio Barreto Sira. No, no está presente. No firma por la patria, Antonio Barreto Sira. Por el estado de suategui, Earde Herrera. Eso sí firma por la patria. Gracias. ¡Aplauda! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! El que tenga cámaras, que las use. ¡Venemos patria, camarada! ¡Siga! Estado Apure, otro patriota, diputado Héctor Zambrano. ¡Héctor Zambrano! ¡Sí, firma por la patria! Utilicen los cuadritos, pues entonces hay que contarlos. ¡Vamos! ¡Patriota! Estado Apure, Juan García. Juan García, afirmar por la patria. Ahí viene Juan García. ¡Gracias! 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 Gracias, compatriotas. Estado Apure, diputado Johnny González Salguero. No vino Johnny. ¿Quién? Estado Apure, diputado Cristóbal Jiménez. Presenta y siempre consecuente. A firmar por la patria. ¡Aquí acabe! ¡Aquí acabe! ¡Firmó Cristóbal por la patria! Estado Apure, diputada Miriam Berlugo. No está aquí la diputada presente, no firma por la patria. Sí está, pero no se fue. Estuvo, pero no se fue. Ah, bueno. ¡Huyó, pues! Siga. Estado Aragua, Luis Barragán. No firma por la patria. Estado Aragua, Irán Gaviria. No firma por la patria. Estado Aragua, diputada Rosa del Valle León. Está Rosa, no está presente. Estado Aragua, diputado José Gregorio Hernández. Este sí firma por la patria. Este sí firma por la patria. Diputado Estado de Aragua Diputada Betty Crocker Betty firma y reafirma Gracias por ver el video Gracias por ver el video María firma, reafirma y confirma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estado de Aragua Diputado Ismael García Estado aquí no firma para patria Estado Varinas Diputado Jesús Graterol Jesús Graterol Pidiéndonos ley de prestado por allá No, 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 Dios no cuide ex tą a patria, libre, independiente, soberana, pastor, soberana y mike Estado Barina, diputado Eduardo Lima No está presente Eduardo Estado Barina, diputada Rosalba Vivas Rosalba Vivas, sí, firma Gracias por mis hijos y por amor a Chávez Estado Barina, diputada Zulay Martínez Si está su suplente aquí, firma la suplente Firma la compatriota Elena Mora de Ojeda Voy a colocar mi firma por el compromiso que asumimos hoy en el de la parte más Pero voy a colocar mi firma también por nombre que una vez se fue desestrado a Para lograr un futuro mejor para nosotros Para todos los venezolanos, Dios me consiga Que quedó en manos de los líderes de esta Argentina, por mi cuñado Fabrizio Pérez Estado Barina, diputado Giovanni Peña Ahí está Giovanni Estado Barinas, diputado Julio César Reyes No, firma Julio César Reyes No, sí firma, no, no firma Estado Bolívar Estado Bolívar, diputado Adela Alzaballar Se encuentra en misión No, están en misión Estado Bolívar, diputado Tito Oviedo No, está Tito Oviedo Estado Bolívar, diputado Richard Rosa No, está Richard Rosa Estado Bolívar, diputado Nancy Asensio Nancy Asensio Sí firma Estado Bolívar, diputada Lirisol Velázquez Sí firma Lirisol Sí firma Lirisol ¡Ale, ahí, ahí! Aplausos Debemos recordar que estamos firmando la carta que le enviamos al presidente de los Estados Unidos donde le exigimos que derogue el decreto imperialista, injerencista, de agresión contra nuestro pueblo. Y lo han venido firmando los diputados patriotas de la revolución. Se han negado a firmar, porque esto es hecho público, notorio y comunicacional, ¿verdad? Se han negado a firmar este documento los diputados de la oposición, excepto el diputado Carlos Vargas. La verdad se ha dicho, ¿no es que dicen así? Sigue, por favor. Estado de Bolívar, diputado Américo de Gracia. ¡No, firma! Estado de Bolívar, diputada Victoria Mata. Sí, firma Victoria. ¡Que viva! ¡Que viva! Y firma Victoria. Victoria Bolivariana Estado Bolívar Andrés Velázquez No firma por la patria Estado Carabobo Miriam Pérez Miriam Pérez y firma Una movilización de más de 12.000 personas Por nuestros hijos Y por toda Venezuela ¡Ay, ya va, ya va, ya va! ¿Este que yo susurro? ¡Claro! ¿Y el juez de esta noche? No sé si hay Estado Carabobo Diputada de Estalia San Pedro No firma Estado Carabobo Francisco Soteldo No firma Estado Carabobo Héctor Agüero ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está el suplente de Héctor? No quiere suplente Estado Carabobo El diputado José Ávila José Ávila Se firma Por la patria Por nuestros ancestros Que regaron su sangre Para que viviéramos libres e independientes Por Chávez que se entregó por nosotros Por nuestros hijos Por lo que viene Por el futuro Y por el presente Vamos a darle duro Al yanqui Diputado Por el Estado Carabobo Saúl Ortega Saúl Ortega Presidente de Parlazurra Presidente de Parlazurra Cúmplase Toma yanqui insolente Estado Carabobo Diputado Asdrúbal Colina Sí firma Sí firma ¡Habla Clpez! ¡Chávez vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Chávez vive y vive! ¡Aquí paraquí 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 para! ¡La voz de Chávez vive y vive! ¡Sonríe, sonríe! Por el Estado Carabobo, la diputada Lesbia Castillo. ¡Lesbia Castillo, sí firma por la patria! Por el Estado Carabobo, diputado Carlos Berivexia. No creo que firme. Siguiente. No firma, de hecho no firma. Diputada Deyalitza Aray. No firma tampoco. Estado Cogede, diputada Lloydy Herrera. Esa sí firma por la patria. ¿Están de acuerdo los diputados que luego aquí pidamos un receso de 30 minutos para llevarle esto a Jorge en la Plaza Bolívar? ¿Están de acuerdo? ¿Y usted nos acompaña? ¡Cúmplase, pues! Estado Cogede, diputado Alejandro Villanueva. También firma Alejandro. ¡Aplausos! 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 Por el Estado Cogede. Nuestro diputado Juliábul. Juliábul, por la patria. Aquí viene, este sí firma, este es patriota. ¡Antiimperialistas siempre! Estado Cogede, diputada Deignis Fernández. No firma. Del Tamacuro, diputado Alfredo Rojas. El texto presente, siempre consecuente, allá no tenemos oposición traidora, puro revolucionario. Y lo vamos a terminar de eliquilar, para que les duela, en nombre de los guarados. Del Tamacuro, diputada Loa Tamaronis. Loa Tamaronis, ¿no está aquí? ¿Su suplente? ¿Dónde está? Del Tamacuro, diputado Carlos Gómez. Carlos Gómez, su suplente. Lorenzo de Vera, diputado Lorenzo de Vera. ¡Apalante compañero! A nuestros hijos, por la patria. ¡A tiimperialistas siempre! Del Tamacuro, diputado Henry Hernández. Henry Hernández firma, por él y por Lina. ¡Por él y por Lina y por la patria! ¡Aplausos! Gracias. Eduardo Piñate. Sí, firma Eduardo Piñate. ¡Viva la patria, no jodas! Distrito capital, diputada Desiré Santos Amaral. Desiré, ¿dónde estará Desiré, Desiré, Desiré? Sí, firma Desiré por la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Distrito Capital La bomba no tiene nombre Distrito Capital Nuestro camarada diputado Juan Contreras Juan Contreras, sí, firma Por Latinoamérica y el Caribe Somos una sola patria En esa firma está la de Juan Está la de Robert también Distrito Capital Diputado Richard Blanco No viene No firma Distrito Capital Diputado Jesús Farías Jesús Farías, sí, firma Jesús Faría, hijo Distrito Capital Distrito Capital Por el pueblo legislador Antimperialista y anticapitalista Aplausos 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 Y con Ricolar la patria Sigue y su pueblo Distrito Capital Diputado Juan Carlos Alemán Juan Carlos Alemán, sí, firma Por la patria Por Chávez Por Maduro Y por América Latina Y por América Latina Unida que grita Yankee Go home Aplausos 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 Diputado Stalin González No firma No firma Stalin González Tampoco por la patria Distrito Capital Diputada Dinora Figueras No firma No firma La diputada Figueras Por la patria No firma Estaba aquí Estaba aquí Estado Falcón Diputado Alexis Rodríguez Alexis Rodríguez Viene Alexis Rodríguez Sí, firma por la patria Por Rocío de Bolívar Por la patria Buena Por Alí Primera Por Hugo Chávez Firma De Hierro Chavista Estado Falcón Diputado Ramón Ulises Mora Sí, firma Gracias. Diputado Falcón, diputado, eh, Estado Falcón, diputado Gregorio Raterol. No, no firma, no firma por la patria, dice que no. Estado Falcón, diputado Luis Fernando Soto Rojas. Ese sí firma por la patria. Y ya firmado por esta patria un millón de veces y seguirá firmando. Gracias. Está Rosa, Rosa León vino, Rosa León de Aragua va a firmar, está llegando aquí, va a firmar por la patria. No estaba con el momento de que la llamamos. Adelante, Rosa. Gracias. Dale, gracias, sí, camarada. Por Carlos Alcarraba y por Robert Serra, venceremos. Estado Falcón, diputado Eliezer Sirit. ¿Quién, quién, quién? Eliezer Sirit. Ah, no, no, no firma. No firma. Estado Huarico, diputada Dilia Sarai Mejías. Sí, firma. Por la patria, por Chávez, mi familia, mis dos hijos, Doriano y Acevedo, allí teniendo patria, porque Chávez me dejó patria. Por William Lara, por toda mi familia y por todas las mujeres de Venezuela. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Estado Huarico, diputado Rojas Cordero. ¡Sí, firma Rojas Cordero! Por la soberanía y la dignidad de nuestra patria. Por Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Estado Huarico, diputado Alfredo Ureña. ¡Alfredo Ureña, sí, firma! Por favor, un video con esto, grábelo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Camarada! ¡Viva Camarada! Estado Huarico, diputado Óscar Figuera. Camarada Óscar Figuera, presente y siempre consecuente, el PSB. ¡Adiós, Camarada! ¡Somos comunistas, antiimperialistas! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡Adiós! 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 luchando y a seguir volviendo estado guarico diputado josé manuel gonzález no no firme no firme estado lara diputado alexander torrealba se firma con la patria boliva estado lara diputado francisco martínez francisco martínez presente siempre consecuente por mi hermano alexis martínez que entregó la vida defendiendo la revolución y viva alexi chávez patria sigue Estado Lara, diputado Engrico Dudamel Alexander Alexander Dudamel Por la patria libre y socialista, ¡viva Chávez! ¡Viva! Se firma Dudamel Un abrazo a Noelí, que está por allá, ¿ves? Noelí, nuestra hermana, nuestra madre, Noelí Saludos, Noelí Noelí Bocaterra Estado Lara, diputado Julio Chávez ¡Vamos, Julio! Este sí firma ¡Vamos, Julio! ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva! Estado Lara, diputado Ángel Gómez Cicala ¿Qué? ¿Gómez Cicala? No, no, no firma A última hora decidió no firmar Estado Lara, diputado Edgar Zambrano Zambrano no está, su suplente Su suplente, Andrés Avelino Álvarez Segovia ¡Viva Chávez! Va a firmar Andrés Avelino Álvarez ¡Viva! 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 ¡Viva your Africa! Estado Lara el jefe de la operación parlamentaria del PSU Pedro Carreño Pedro Carreño si firma con la patria libre y soberana Estado Lara Guillermo Palacio no, no firma, no firma Estado Mérida diputada Mari Mora Mari si firma la sigue Estado Mérida diputado Ramón Lobo Ramón Lobo firma por la patria ¡Milado Chávez! ¡Milado Chávez! ¡Milado Chávez! ¡Milado Chávez! ¡Milado Chávez! diputado Carlos Ramos no no firma y él ni su suplente firma estado mérida diputado guido ochoa guido ochoa es decir firma por la patria de mérida estado mérida diputado diógenes andrade diógenes andrade firme ante la agresión imperialista rebelión de los pueblos oprimidos estado mérida diputado william dávila no no va a firmar se puso la gorra pero no va a firmar estado miranda diputado alfonso martina no va a firmar no está presente no va a firmar estado miranda estado miranda diputado ricardo sánchez si va a firmar sánchez si va a firmar no va a firmar no estado miranda diputado enrique mendoza su suplente su suplente ángel medina no firman estado miranda diputado josé españa si no no firma si no 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 firma no firma estado miranda diputado juan soto ese sí firma ese sí firma estados miranda diputado de que se ha venido un curso de la estrada y además de que se tiene la máxima de que se puede y que es el fin Estado Miranda, diputada Marleny Contreras, así firma también. Por mis hijos y por todos los niños de la patria, independencia o nada. ¡Qué pena con estos señores de la oposición! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Venezuela! Estado Miranda, diputado Modesto Ruiz. ¡Modesto, sin firma! ¡Modesto! ¡Modesto! ¡Con la patria grande, bolivariana, soberana e independiente! ¡Viviremos! ¡Viviremos! ¡Ya ese bolivariana! ¡Así es! Estado Miranda, diputado Claudio Faría. ¡Claudio, sí firma! ¡Aplausos! 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 ¡Caldita! ¡ ya ese bolivariano! ¡Aplausos! 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 Y chavista, siempre antiimperialista. ¡Por Chávez! ¡Viva Chávez! Estado Miranda, diputado William Ojeda. William Ojeda, eso sí firma. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Estado Miranda, diputado Julio Borges. Fíjense lo que es la cosa. Creo que no queda ni un solo diputado de ese partido. Emprendieron veloz carrera. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Eso no van a firmar nada. Hasta que no tengan la orden de la embajada norteamericana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Estado Miranda. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Por la paz contra la guerra. ¡Viva Chávez! Gracias. Gracias. Estado de Monagas, diputado Juan García. Juan García. Ah, no, se nos firma. Estado de Nueva Esparta, Orlando Ávila. No firma. Estado de Nueva Esparta, Morel Rodríguez. No firma. Estado de Nueva Esparta, diputado Tobías Bolívar. No firma tampoco. Estado de Nueva Esparta, el comandante William Fariña. Ese sí firma. La resistencia heroica e indígena de nuestro pueblo, por nuestros ancestros afrodescendientes, por nuestros abuelos y bisabuelos libertadores, y por la sangre derramada de los patriotas como Robert Serra. ¡Viva, Chávez! ¡Viva! Estado portuguesa, diputado Silvio Mora. Silvio Mora, sí, firma. Voy a firmar por... No, 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 no. Yo creo que después me voy a... Por la sangre derramada de nuestros libertadores y por todas las niñas y los niños de nuestra patria. ¡Viva! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Este sí firma por la patria. ¡Por la patria grande! ¡Ok! Estamos por tu vista diputado Nelson Escobar. ¡No! Nelson Escobar, ese sí firma. Desechar las ilusiones, prepararse para la lucha. Patria libre o morir. Estado portuguesa, diputado César González. César González, sí firma. ¡Por el amor! Estado portuguesa, la diputada Blanca Eco Gómez. ¡Blanca Eco! 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 ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Y que viva Nicolás Maduro! Por el Estado portuguesa, diputado Iván Colmenares. No firma. Estado Sucre, diputado Eric Mago. Eric Mago, sí, firma. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la patria, por los guianos de Bolívar y de Hugo Chávez. Estado Sucre, diputado Algencio Monasterio. ¡Agencio Monasterio, sí firma! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Diputado por el Estado Sucre, Hernán Núñez. Sí, firma, Hernán Núñez. Estado Sucre, Diputado Hermes García. No, firma. Estado Sucre, Diputada Amanda Jiménez. Eso sí, firma. ¡Vamos! 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 ¡Por la patria! ¡Vamos! Estado Sucre, Diputado César Henrique Rincones. No tiene patria. Rincones. ¡No, firma! ¡Vamos! Estado Táchira, Diputado Leomano Flores. ¡Vamos! Leomano Flores. ¡No, firma! ¡Vamos! Estado Táchira, Diputado Gavino Paz. ¡No, firma! Estado Táchira, Diputado Ricardo Sanguino. Ese sí, firma. ¡Vamos! Es patriota, revolucionario, socialista, chavista. Bolivariana, chavista y antiperialista. ¡Vamos! 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 Por la patria no, ni a balazo. ¡Vamos! 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 Por Uribe sí, pero por la patria no. ¡Vamos! Estado Táchira, Diputado Miguel Ángel Rodríguez. ¡Vamos! 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 rojillo, diputado Edgar Barreto. Decir firma. Por la patria firmo y combato. Está otro rojillo, diputado José Javier Morales. Este sí firma. Mi vida me firma por la patria. Chávez vive. Diputado por el estado trojillo, Huber Groa. Huber Groa, ¿usted firma? Claro que sí firma. Por la patria. Diputado por el estado trojillo, Manuel Griseño. Sí firma. Sí firma. Por la patria. Estado trojillo, diputado Enrique Catalán. No, no firma. Estado y Aracuy, diputado Néstor León Heredia. Decir firma. Por la patria, por la vida y la independencia. Adiós. No lo hablamos. Gracias. Por la constitución, por nuestra patria y por nuestra familia. ¡Viva Jesucristo! ¡Príncipe de paz! ¡Somos una sociedad amante y fomentadora de la paz aquí y en el mundo! ¡Venceremos! Estado de Yaracuy, diputado Carlos Gamarra. Carlos Gamarra, le firma y reafirma. Así es que nada. Por la patria. ¿Dónde? 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 Dijo que lo metiste en el rollo allá. Primera vez que trabaja en su vida. ¿Dónde? 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 Sí, va. ¿Dónde? Empezando. ¿Dónde? 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 A la memoria de Oscar Romero, por la paz y por la vida. ¿Dónde? 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 Estado Yaracuy, diputado Viallo Piglieri. ¿Dónde? ¿Dónde? No, firma por la patria, pues. ¿Dónde? Estado Varga, diputada Odalis Monzón. ¡Dónde! 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 Por nuestros hijos, por la paz, por la paz y por Chava, caramba. No, yo no voy a decir que... No, yo no voy a decir eso. Mi hijo es... No tengo moral después. ¡Que viva Chava! ¡Que viva la patria! Estado Varga, diputado Manuel Rillo. Manuel, sí, firma. Por el espíritu de la sabana. ¡Viva el pueblo Simón Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva! Estado de Bárbara Diputado Osvaldo Vera Osvaldo Vera Firma, reafirma Todo lo que sea por la patria O la patria independiente y soberana Estado de Bárbara Diputado Bernardo Guerra No, no firma Invitado pero no firma Estado Zulia Diputado Juan Romero No, firma Estado Zulia Diputado Johnny Bracho Ese sí firma Con una patria libre y soberana Ola patria Audemora Estado Zulia, diputado Sergio Femayor No vino Sergio ¿Y quién? Sergio no vino Sergio no está su suplente, ¿no? No vino el suplente Wilfredo Luzardo Zulia, diputado William Barbiento No, no firma Es que no firma, ¿no? Bien, pues Zulia, diputado José Alberto Sánchez Montiel Tampoco firma Zulia, diputado Ingrid Quemartes No firma Zulia, diputado Tomás Guanipa No, se no firma Zulia, diputado Elías Mata Tampoco firma Zulia, diputado Julio Montoya No firma Zulia, diputado Hernán Alemán No firma Zulia, diputado Freddy Paz No firma Zulia, diputado Omar Barbosa No firma Zulia, diputado Alfredo Osorio No firma No firma Por el estado Zulia, la diputada Carmen Borges Esa sí firma Porque esta sí conoce la historia y esta sí firma, ¿ves? Y ama a la patria Y ama a la patria Y es patriota Y es mirandina Y bolivariana Y bolivariana Y es chavista Con esta firma Comprometo mi vida Por la defensa de la soberanía de mi patria Y por la memoria del comandante eterno Hugo Chávez ¡Gracias! 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 Diputados de la representación indígena Arcadio Montiel Arcadio Montiel No firma Diputado José Luis González Entonces sí firma ¡Gracias! ¡Gracias! Por la patria y por los pueblos indígenas ¡Gracias! Diputado Esteban Pérez Esteban Argelio Pérez presente y siempre consecuente por el legado de nuestros libertadores ¡Viva la patria! ¡Viva! Estado de Aragua, diputado William León Diputado Suplente Mira, antes de saludar al proyecto Estefanía Estefanía, Estefanía es la joven, allá está, miren la que estuvo fuera adora en Urica en los 200 años de la batalla de Urica ahí está, aquí está presente y siempre consecuente con la patria por la patria por Bolívar, por Chávez y por nuestros hijos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Chávez! Diputado por el Estado de Aragua, Hugo Sosa Sí firma por la patria Por amor a la patria ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Viva Diputado John Der Silva Se firma por la patria Viva la patria, carajo Viva Por el estado de Yaracuy, Diputado Joel Pineda ¿Dónde Chávez? ¿Dónde Chávez? ¿Dónde Chávez? ¿Dónde Chávez? Diputado por Yaracuy, Alexalde Grincón Caracas, diputado por Caracas Carlos Sierra Los hijos de Chávez, votamos por la paz de Venezuela En honor a Robert Serra ¡Viva, Robert! ¡Bravo! ¡Bravo! Por Caracas, la profesora Xiomara Lucena Se firma por la patria ¡Viva la patria! ¡Viva! Diputado Mérida, diputado Gabriel Hernández ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva! Independencia y patria socialista Diputado Douglas Gómez Por el estado Aragua Antimperialista siempre Y por el estado de Monagas El diputado Ricaute Leonet Gracias por ver el video Por el Estado Miranda, el diputado Carlos Echesuría. ¡Por la patria! ¡Chavo y vive! ¡Chavo y vive, vive! ¡Viva el Maduro! ¡Viva! ¡Viva el Maduro! Bueno, compañeros, por favor, les pido que se sienten un momento para hacer un comentario. Queridos compañeros diputados, diputadas, revolucionarios, revolucionarias. Bien, hoy hemos firmado en nombre de la patria una carta que nosotros estamos obligados no solo a firmar, sino a difundir y a llevar ese mensaje a todos los rincones de Venezuela. Yo me permito leer esta carta. El presidente Maduro ha estado muy pendiente, porque recuerden que el compañero Maduro vino para acá cuando era el tema de la ley habilitante, ¿verdad? La ley habilitante. Y pidió allí comprensión y pidió a los diputados de la oposición venezolana que entendieran el momento histórico que estábamos viviendo. Y él no deja de sorprenderse, ¿no? Que estamos aquí firmando un documento por la patria y nuestros queridos colegas opositores, ni uno solo, excepto el diputado Ricardo Sánchez, Avelino y Carlos Vargas, han firmado el documento. Pero, ¿qué es lo que no han firmado? Porque me imagino que tendrán algunas razones, ¿no? Bueno, carta al pueblo de los Estados Unidos, Venezuela no es una amenaza. Somos el pueblo de Simón Bolívar creyente en la paz y en el respeto a todas las naciones del mundo. Libertad e independencia. Hace más de dos siglos, nuestros padres fundaron una república sobre la base de que todas las personas son libres e iguales bajo la ley. Nuestra nación sufrió los mayores sacrificios para garantizar a los americanos del sur su derecho a elegir sus gobernantes y aplicar sus propias leyes hoy. Por eso, siempre recordamos el legado histórico de nuestro padre Simón Bolívar, hombre que dedicó su vida para que nosotros heredásemos una patria de justicia e igualdad. Creemos en la paz, la soberanía nacional y la ley internacional. Somos un pueblo pacífico. En dos siglos de independencia nunca hemos atacado a otra nación. Somos un pueblo que vive en una región de paz, libre de armas, de destrucción masiva y con libertad para practicar todas las religiones. Defendemos el respeto a la ley internacional y a la soberanía de todos los pueblos del mundo. Somos una sociedad abierta. Somos un pueblo trabajador que cuida a su familia y profesa la libertad de culto. Entre nosotros viven inmigrantes de todo el mundo quienes son respetados en su diversidad. Nuestra prensa es libre y somos entusiastas usuarios de las redes sociales e internet. Somos amigos del pueblo de los Estados Unidos de América. La historia de nuestros pueblos ha estado conectada desde el inicio de nuestras luchas por conquistar la libertad. Francisco de Miranda, héroe venezolano, compartió con George Washington y Thomas Jefferson durante los primeros años de la naciente nación estadounidense los ideales de justicia y libertad que fueron conceptos fundamentales en nuestras luchas independentistas. Nosotros compartimos la idea de que la libertad y la independencia son elementos fundamentales para el desarrollo de nuestras naciones. Las relaciones entre nuestros pueblos siempre han sido de paz y respeto. Históricamente hemos compartido relaciones comerciales en áreas estratégicas. Venezuela ha sido un proveedor responsable y confiable de energía para el pueblo norteamericano. Desde 2005 Venezuela ha proporcionado Hating Oil, subsidiado a comunidades de bajos ingresos en los Estados Unidos a través de nuestra empresa CIGO. Este aporte ha ayudado a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses a sobrevivir en condiciones difíciles, dándose un alivio muy necesario y el apoyo en tiempos de necesidad. Y ha mostrado cómo la solidaridad puede construir alianzas poderosas tras fronteras. Sin embargo, increíblemente el gobierno, perdón, hasta ahí hay algo que no se pueda afirmar. De verdad yo no creo que no haya nada que no se pueda afirmar ahí. Casi que es una declaración de principio de nuestra patria. Sin embargo, increíblemente el gobierno de los Estados Unidos nos declara como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. En un acto desproporcionado, el gobierno de Obama se ha declarado en emergencia porque considera a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional. El Security Order del 15 de marzo del 2015. Estas acciones unilaterales y agresivas realizadas por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país no solo son infundadas y en violación de los principios básicos de la soberanía y la libre determinación de los pueblos bajo el derecho internacional, sino que también han sido rechazadas por unanimidad por los 33 países de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC y los 12 miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. En una declaración hecha el 14 de marzo de 2015, UNASUR consideró su firme rechazo a estas medidas coercitivas que no contribuyen a la paz, la estabilidad y la democracia de nuestra región y exigieron al presidente Obama derogar su orden ejecutiva contra Venezuela. Hay algo aquí que no invoque el amor por la patria, hasta ahora. Aquí no hay nada, ningún extremismo. Rechazamos el unilaterismo y la extraterritorialidad. El presidente de los Estados Unidos sin autoridad para intervenir en nuestros asuntos internos de forma unilateral inició una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos y ha abierto la compuerta para continuar con este tipo de sanciones interfiriendo en nuestro orden constitucional y nuestro sistema de justicia. Ah, aquí se abre una puerta. La oposición venezolana sí quiere que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de Venezuela y que sus leyes se las apliquen a los venezolanos como que fuésemos nacionales de Estados Unidos. Pareciera que aquí se abre una puerta, ¿no? Abogamos por un mundo pluripolar. Creemos que el mundo debe regirse por las normas del derecho internacional, sin intervenciones de otros países en los asuntos internos de los demás, con la convicción de que relaciones de respeto entre las naciones son el único camino para consolidar la paz y la convivencia, así como la consolidación de un mundo más justo. Nosotros honramos nuestras libertades y mantendremos nuestros derechos. Nunca antes en la historia de nuestras naciones, un presidente estadounidense intentó gobernar por decreto a los venezolanos. Es una orden tiránica e imperial que nos empuja a los días más oscuros de las relaciones de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Por nuestra larga amistad, alertamos a nuestros hermanos estadounidenses, amantes de la justicia y la libertad, por la ilegal agresión que está cometiendo el gobierno en su nombre. No permitiremos que nuestra amistad con el pueblo de los Estados Unidos sea afectada por esta decisión absurda y sin fundamento del presidente Obama. Nosotros demandamos que cesen las acciones hostiles del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y la democracia de Venezuela. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra? Que nosotros levantemos nuestra voz contra cualquier agresión, en este caso agresión de Estados Unidos. Segundo, que se derogue la orden ejecutiva que declara Venezuela como una amenaza tal como lo ha solicitado la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. ¿Somos nosotros una amenaza? Parece que la oposición venezolana y los diputados de la derecha sí creen que somos una amenaza. ¿Se han negado a firmar este documento? ¿Se han negado a firmar este documento? Lo que está contemplado en las clases de sanciones que ya sabemos que se aplican y ya lo establece acá, es el bloqueo a cuentas, a cuentas bancarias. Es el bloqueo comercial, es el bloqueo tecnológico, es el bloqueo financiero. Vale mencionar que estos funcionarios que han sido sancionados no tienen ni bienes ni cuentas en los Estados Unidos. Porque es el pretexto. Pero hay algo que nosotros sí sabemos que ellos quieren, que es la mayor reserva de petróleo del mundo. Eso sí lo quieren. Y hay algo que sabemos que es objetivo, que es petróleo de Venezuela. Eso sí lo quieren. Y eso no tiene que ver con los siete funcionarios. Pero según este decreto, ellos pueden activar un bloqueo en contra de petróleo de Venezuela, que es la mayor fuente y es la principal fuente de recursos de nuestro país. El Centro Nacional de Teatro continúa trabajando para apoyar a las agrupaciones y colectivos de todo el territorio nacional, abriendo su convocatoria para coproducciones teatrales 2015, donde compañías de todo el país tienen la oportunidad de financiar, producir y llevar a escena su proyecto artístico. ¿Qué esperas? Busca las bases en www.cnt.gov.ve. Inscríbete y participa. Convocatoria hasta el 30 de abril. Teatro para todas y todos los venezolanos. En Venezuela, poner gasolina es tan pero tan barato, que hasta podría pagarse con un caramelo. El precio justo de la gasolina es necesario. Barack Obama, la inmediata derogación del decreto ejecutivo, declaración de emergencia nacional con respecto a Venezuela. Emitido el día 9 de marzo de 2015, donde declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional, por vulnerar el derecho de todas y todos los venezolanos a construir su destino, así como su independencia, soberanía y la paz de su territorio. De igual manera, respaldamos todas las acciones por la defensa de la dignidad y de la patria. Es sencillo, señores de la oposición, nadie le está pidiendo que se inmolen, a menos que para ustedes inmolarse signifique firmar algo reclamando a los Estados Unidos que nos respeten, a menos que eso signifique inmolarse, porque llevan tanto al gobierno norteamericano. El presidente Maduro me ha pedido a mí hoy que le envíe esta grabación, porque él está dispuesto a pasarla en cadena nacional de los que se negaron a firmar por la patria, por la soberanía, por la independencia, por el respeto, por exigirle al imperialismo norteamericano que respete a la patria de Bolívar, que respete a la patria de hombres y mujeres libres, soberanos e independientes. Hay mucha historia aquí contenida para que nosotros permanezcamos en silencio ante una agresión de esta naturaleza. Y no se necesita ser chavista, lo único que se necesita es ser patriota para defender la patria. No se necesita ser chavista o revolucionario para defender la patria en este momento. Se necesita solo amar la patria, amarla, defenderla. No hay ninguna razón para que no firmen este documento. Y en verdad, en verdad, la historia sí se los va a cobrar. Tengan la seguridad. Nosotros debemos, miren, desplegarnos. Y ese diputado de la oposición no tuvo el coraje de firmar algo para reclamar la soberanía y la independencia de Venezuela. Lo demás es retórica de parte de estos señores y de esta señora. Son excusas, sí. Excusas sin ningún valor. Ni ético ni histórico siquiera. Ni ético ni histórico. Porque los que hoy esgrimen otros argumentos, se quedan callados y se quedaron callados cuando gobernaron este país por más de 100 años. Por mucho más de 100 años. Cuando entregaron esta nación. Y permitieron que les hicieran lo que les viniera en gana al imperialismo norteamericano. Que pusiera y quitara a presidente. Que asesinaran aquí a más de 3.000 jóvenes desaparecidos y asesinados durante lo que llamaron la Cuarta República. Que los torturaran. Todavía están apareciendo cadáveres de jóvenes, muchachos, desaparecidos. No les importó absolutamente nada. Que nos debe sorprender nada. Porque son exactamente los mismos. O como los más cobardes que ni siquiera se quedan aquí para dar la cara. Que no tienen el valor de ni siquiera dar la cara y decirlo. Por lo menos hay algunos que tienen el valor de poner su cara. Otros no. Otros prefieren evadirse, como siempre se han evadido, de las responsabilidades que les toca. Nosotros no nos evadimos de las responsabilidades que nos toca. Y si nos toca defender la patria, la vamos a defender. De los enemigos externos, pero también de los enemigos internos. No tengamos ninguna duda de eso, compañeros y compañeras. No hay razón. Cuando la oposición no firma esto, ¿qué dice? Cuando no firma esto, Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Están firmando el decreto de Obama. Están firmando y avalando el decreto de Obama con esto. Nosotros, al contrario, cuando firmamos, defendemos la patria y los defendemos a ellos también. Y a sus hijos y a sus familias los defendemos, nosotros nos encargamos. No importa, nosotros nos encargamos y lo hacemos con amor. Lo hacemos conscientes de la tarea que tenemos por delante. Queridos compañeros diputados, yo les pido que vayamos a entregarles esta firma. Que dije que no son para nada simbólicas. Son firmas, de verdad, con el alma, con el corazón, al compañero Jorge Rodríguez, que es el encargado de la recolección de todas estas firmas a nivel nacional. Para llevárselas al señor Obama, presidente de los Estados Unidos, y que escuche la voz de un pueblo, o por lo menos de la parte de un pueblo que ama a su país. De la parte de un pueblo que ama a su país y que no está dispuesto a arrodillarse, ni a lamerle las botas al imperialismo norteamericano para que les dé una visa, o para que les conserve las cuenticas que tiene en Estados Unidos. La gran mayoría, la gran mayoría de un pueblo. Entonces les pido, por favor, compañeros diputados, que me acompañen a entregarle esto a Jorge Rodríguez, y desde aquí a esta Asamblea, con más fuerza, con más fuerza todos los días, debemos decir, ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Vamos a entregarle esto a Jorge, por favor. Y regresamos acá a la Asamblea.